Saluden a mi amigo Nos está dando un paseo acá ¿Cómo se llama este carrito? Mototaxi, ándale Allá para Tabasco le llaman ¿Cómo se llama? Los Pochis Pochimóvil Está bonito el paseo Despacito como la canción Allá vamos a volcar, dicen Debo el topezote Que vamos a Un topezote Tope, 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 tope ¿Tú eres de Tijuana? Sí, yo soy de Tijuana Ando por trabajar Aquí, paseando Paseando, documentando ¿Qué hago? Pues yo hago de todo Hago muchas cosas Barro a la calle Para un taco Yo soy hombre Casi, casi Como el tipo sin hogar Aquí vamos a mirar Los paseos así me los quito Ay, ay, ay Yo me voy a volcar contigo El equilibrio Estúbale, estúbale Hay lugares Aquí la quiero La llevo, señora Ay, no le gustó el chiste Ay, no se río La gente es muy seria Lo que ando viendo Pues sí, ¿qué le hacemos? Hay que hacer la alegría De este lugar ¿Cómo ven amigos? El paseíto en mototaxi Nos navegamos bien tranquilo Vimos ahí Recorriendo un poquito De la localidad Y conociendo a la gente Conocimos un señor Muy especial El señor David Quien se encarga De una posada Donde pasamos Ahí un ratito A descansar Y nos estuvo platicando Bueno, acerca de su historia El tiempo que lleva ahí En la escárcega Desde que nació Platicándonos Acerca de la ciudad Que es muy tranquila Hay mucha vigilancia Puedes andar Muy noche Sin pena alguna Y la verdad Nos desplazamos Muy a gusto Anduvimos recorriendo Ahí Espero que les guste Este pequeño Mini tour En el mototaxi Y ya saben amigos Me pueden seguir En mis redes sociales Como Leticia Ferdemont O en mi canal Como El Igui Monumento Vlogs Esto es Escarcega Cam Echi ¡Suscríbete al canal!